Música Hoy quiero traer a esta pantalla un caso real en el que podemos apreciar cómo actúa un narcisista en la vida cotidiana. Antes de nada, quiero explicar que aunque ahora no suelo contestar a los correos que me envían por falta de tiempo, sí leo todos los que me llegan, así como los comentarios que hacéis en cada vídeo. Lo que ocurre es que cada día recibo entre 20 y 30 correos y entre 150 y 300 comentarios y me es absolutamente imposible contestarlos a todos. Por supuesto, en este caso le he pedido su consentimiento a la persona que me envía la carta para hacerlo público, pero he cambiado algunos detalles del relato para mantener su privacidad. En el caso que nos ocupa, se trata de una mujer casada que es seducida por un compañero de trabajo. Este aprovecha una situación emocional complicada de la mujer para ofrecerse como amigo incondicional y poco a poco ir ganándose su confianza. Pero quizás sea mejor que nos lo explique ella, ya que me envía una carta muy reveladora en la que no oculta nada y cuenta todo con una sinceridad meridiana. La carta dice lo siguiente. Buenos días, Antonio. En primer lugar, quiero agradecerle sinceramente la claridad con la que explica sus vídeos en YouTube referidos al narcisismo y que me fueron de mucha ayuda. Quisiera consultarle sobre cómo enfrentar la culpa y la vergüenza después de una relación con un narcisista, para mi caso particular, ya que no he encontrado ningún vídeo al respecto. Para que pueda entender el contexto de mi duda, paso a contarle brevemente mi experiencia. Soy una persona muy empática, con fuertes valores y principios arraigados desde muy chica y tengo familia. Una familia muy bien constituida por mi esposo, que es muy buena persona, y cuatro hijos. Con el nacimiento del último, un bebé que ahora tiene casi un año, me dio una fuerte depresión posparto. Esto me ha ocurrido después del nacimiento de cada uno de mis hijos y siempre fue distinto. Pero en esta ocasión se agravó por problemas económicos que estábamos atravesando y de comunicación en el matrimonio debido precisamente a estos problemas. He sufrido un grave insomnio y casi no podía descansar. En esta situación comencé a hablar por WhatsApp con un compañero de trabajo al cual conocía desde hace dos años, pero con el que sólo teníamos una relación cordial y no estrecha. Sin embargo, rápidamente se convirtió en una charla diaria durante el periodo de vacaciones en la que notaba que había ciertas situaciones no muy normales en cuanto a su comportamiento. Podría decirse que demasiado interesado en mí y un poco controlador, posesivo y dominante. Pero aún así ignoré estas señales porque no tengo experiencia tampoco en estas cosas. Mi marido es mi primer novio y el único hombre de mi vida. Además que nunca le seguí la conversación a nadie por lógica precaución. Y porque en esos momentos lo único que necesitaba era hablar con alguien y esta persona se mostró muy dispuesta y desinteresada para eso. Yo ya le había aclarado que no quería que se confundiera, que sólo necesitaba hablar y que no tenía ninguna intención de engañar a mi marido. Él aceptó todo esto y se mostró como una buena persona que comprendía y entendía mis pensamientos, mis valores y la situación por la que yo estaba pasando. Además de que él estaba casado a su vez y por lo tanto parecía una buena persona en algún sentido para mi forma de razonar. En fin, cuando volví a verlo después de las vacaciones, inmediatamente se comportó como si estuviéramos dispuestos a comenzar una relación en común acuerdo y me llevó a eso. Yo estaba totalmente confundida y no sabía qué pensar ni cómo actuar. Me caía bien y no quería resultar grosera o arruinar una amistad o quedar mal incluso en una relación laboral. Así que inmediatamente sentí que era mi responsabilidad y mi culpa por haberle mandado señales erróneas al haber hablado con él y no supe qué hacer para terminar esta situación, más que sólo hablarle amablemente y explicarle nuevamente que no quería comenzar una relación con él, que no me sentía bien con esta situación. Se imaginará que todos mis intentos fueron infructuosos. A las dos semanas, cuando decidí ponerme firme en mi decisión, comenzó con las amenazas de contarle a mi marido y con el maltrato psicológico y verbal. A partir de ahí no pude salir de esta situación y él se valía cada vez más de amenazas y maltratos. Amenazaba con matar a mis hijos, a mi marido, hasta con suicidarse. Me gritaba y amagaba con golpearme. Tironeaba de mi ropa para gritarme, a un centímetro de mi cara, con insultos y sostenía con mucha fuerza mi cara. A la vez que alternaba con buenos tratos e intentos de ser reconocido como el mejor amante y presiones para que dejara de lado a mi marido en lo cotidiano e intentos para que lo involucre en la vida de mis hijos y para que me muestre con él en público y cerca de mi casa, tomándome de la mano, etc. No me permitía terminar la relación, cosa que intenté desde un principio. Me acosaba y perseguía, conocía todos mis movimientos y mis horarios y me llevaba y traía para todos lados. A pesar de mis negativas, aparecía igual por mi casa esperando a unos metros en su auto, estando mi marido en la casa, bajándose y amenazándome con hacer un escándalo si no subía, forzándome físicamente y hacía lo mismo al buscarme en el trabajo. Pensé que era un psicópata y me asustaba mucho. Me sentía muy sola y atrapada, ya no sabía qué más hacer. Me había hecho creer además que tenía hackeado mi celular y podía ver, saber y escuchar todo lo que hacía y tenía muchos conocidos y contactos de influencia, por lo que él siempre tendría las de ganar, según me decía. Estaba estudiando para abogado y conocía mucho de leyes. Finalmente, al agotar todos los intentos posibles para librarme de esta situación, decidí hablar con mi marido. Le pedí perdón y le conté todo tal como fue. Le dije que esta persona no era normal y que creía que tenía el trastorno de la personalidad narcisista, tema del que había empezado a conocer muy recientemente gracias a sus vídeos en internet y mi afán de buscar algún tipo de ayuda. Le conté todo y él supo entenderme y apoyarme, aunque todavía nos cuesta superar el dolor y las secuelas de la infidelidad y restablecer la confianza. Pasaron dos meses desde que le conté y puede salir de esta situación, pero me agobia la culpa de haber sido infiel, de no haber manejado las cosas de otra manera, quizás, la vergüenza de haber sido vista por compañeros de trabajo, vecinos y personas conocidas, porque algunos cambiaron su actitud para conmigo e incluso para con mi marido. Siento vergüenza y culpa por exponer así a mi familia, a mi marido, por hacerlo sentir mal, por descuidar a mis hijos y a mi matrimonio, por poner en riesgo a mi familia. Siento rabia para conmigo misma por todo esto y a la vez me siento muy incomprendida hasta por mis propios amigos y familia. Disculpe por hacer tan largo este correo, pero me parece que tenía que explicarle bien el contexto para que usted pueda responderme. Muchas gracias por su tiempo. Como podéis ver en lo que nos cuenta esta mujer, se trata de un caso típico de narcisista que conquista a una mujer. Él está casado, pero necesita combustible nuevo. Es posible que esté haciendo un triángulo narcisista con su propia esposa, pero eso se nos escapa en el relato. Inicia su conquista ofreciéndose como el amigo bondadoso y desinteresado que solo pretende ayudar. Poco a poco va ganando confianza a la vez que descubre los puntos débiles de la víctima. Cuando ella está en su peor momento emocional es cuando él inicia el ataque definitivo. Poco a poco va aumentando la presión sobre ella hasta que finalmente cede. Una vez lo ha conseguido, ya la tiene en sus manos, pero no le es suficiente. Quiere destruir su matrimonio, por lo que la obliga a exhibirse con él, se presenta ante su casa para que los vecinos lo vean, y llega hasta el extremo de intentar apropiarse de sus propios hijos. Afortunadamente, ella reacciona a tiempo y se da cuenta que la única salida es jugárselo todo y contarle la realidad de lo que está ocurriendo a su marido. Este, muy noblemente, acepta sus explicaciones, aunque como ella misma reconoce, la confianza de la pareja queda muy afectada. A partir de ahora, lo que le queda es afrontar la situación, tratar de recuperar la estima de los vecinos y aplicar el contacto cero más absoluto al narcisista. Está claro que su marido la ama, pero estoy seguro que no aceptaría de ninguna manera una segunda caída. Así que, a ser fuertes y aprender de la experiencia. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.